Un saludo y buenas para todos los amantes del museo. Vamos a hablarles de la pelea de Teófimo López y Esteven Klaas. Esteven Klaas quien fue el principal hagasol de este combate desde el principio a fin. También solo le hacía falta un poco de pegada para que la pelea fuera a favor de él. Posiblemente fue lo que los jueces vieron que Teófimo López metió unos cuantos golpes en el asalto número 8, 9, 10, 11 y 12. Que ya eran los asaltos de campeones. Estaba como en el asalto número 12. Teófimo López jugó un poquito con él. Pero Teven Klaas es un bolseador que no se fiende. Vino con una tremenda preparación. Pero al fin y al cabo los golpes de Teven Klaas no le hacían daño a Teófimo López. Más por eso fue que buscan este exponente porque se asemeja más a su estilo. No tiene poder en su puño. No tiene mucho poder en su puño. Viene un porcentaje de mercado fuerte. No sé. Porque en esta pelea no le vi pegada. Le vi volumen. Le vi velocidad. Le vi buena preparación. Pero no le vi pegada. Desde el asalto número 1 hasta el número 7. Teven Klaas estuvo ganando con volumen y mucho golpe. Ganando la pelea. Pero cuando llegó el asalto número 8. Teófimo López metió unos cuantos bombazos. Que se vieron muy fuertes. Y eso le cambió la idea a los jueces. Y el número 9 también fue más de lo mismo. Aunque Teven Klaas pegaba más golpes. Lanzaba más golpes. Los golpes de Teófimo López eran demasiado fuertes. Y hacían que los jueces cambiaran de opinión fácilmente. Yo vi la pelea. Y si fuera por volumen. Y golpe conectado. Esté en clase. Llevar a la pelea. Pero no fue así. Los jueces vieron.